Nos acompaña en esta oportunidad Gabriela Levitus, directora ejecutiva de Argen Bio. ¿Cómo estás Gabriela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, el tema transgénicos. Se viene avanzando rápidamente en los últimos años sobre este tema. ¿Qué seguridad me plantea un transgénico del cual después se van a dar a derivar los alimentos que consumimos? ¿Por dónde pasa el avance científico sobre esto? Bueno, por un lado hay mucho desarrollo, como dijiste. Cada vez hay más productos en el mercado y van llegando otros. Además, no solamente en soja, maíz y algodón. Van a venir otros también. El desarrollo salieron en el diario, ¿viste? Caña de azúcar, papa, en otros lugares arroz. O sea, desarrollos hay muchos. Y tu pregunta creo que apunta a algo que es fundamental, que es darle la tranquilidad a todos los usuarios y a todos los consumidores. Así es. Estos productos se regulan. ¿Qué quiere decir que se regulan? Que realmente pasan por un análisis hecho por expertos. Es un análisis de tipo científico, donde uno evalúa todos los riesgos potenciales que te puede traer comer, pero no solamente comer, sino también cultivar a una escala estos productos. Claro. Entonces, a la conclusión que llegan los organismos regulatorios, que están, te cuento, bajo el ala del Ministerio de Agricultura, lo que hacen es determinar que el cultivo nuevo es tan seguro como el convencional. Y entonces es una comparación científica muy pormenorizada, muy exhaustiva, que realmente Argentina todavía está muy bien parada en ese sentido, en el ámbito regulatorio, y nos da la seguridad de que todos los productos que llegan al mercado llegan después de toda esta evaluación y de esta garantía. Claro. De hecho, la mayoría de los países del mundo lo aceptan como tal, ¿no? A estos transgénicos. Sí, por supuesto. O hay algunos reticentes todavía que existan, ¿no? Bueno, vos sabés que ya no sabemos muy bien quién es reticente. Hay todo como una, a ver, una doble lectura de este tema, porque nosotros somos exportadores, y la mayoría de los países exportadores adoptaron esta tecnología como otras, porque quieren, digamos, producir más y mejor y garantizar mejores productos. Quienes ponen ciertas trabas siempre son algunos países importadores. Pero ojo, que contrariamente a lo que la gente piensa, si bien hay 28 países que hoy siembran transgénicos, hoy son 70 los países entre los que producen e importan. Claro. Nosotros mandamos prácticamente la mayor parte de nuestra producción a destinos muy importantes. Claro. Gabriela, también hay una lucha, esta cuestión casi filosófica, ¿no? De la postura verde sobre esto. Pero, ¿qué pasa con la diversidad, la biodiversidad sobre esto, digamos? Porque hay visiones que castiga lo que lo rodea, digamos, el transgénico. ¿Esto también se presta atención en esto? Mira, es una pregunta súper interesante, porque cuando alguien me la hace, yo le repregunto, ¿a qué biodiversidad te refieres? Claro. Bueno, pájaros, plantas. Claro, por ejemplo, cada uno tiene sus preocupaciones, que son otros insectos, pájaros, roedores que están en el ambiente, en el agroecosistema. Hay quien les preocupa el avance de la agricultura sobre los bosques nativos, también como pérdida de biodiversidad. En realidad, no hay ninguna evidencia, porque eso se evalúa cuando uno habla del impacto ambiental, uno está mirando esos aspectos que vos estás marcando, y eso se evalúa. Y la verdad que la soja transgénica versus la soja no transgénica tiene el mismo impacto sobre los organismos que acabas de mencionar. Claro. Pero te digo aún más. Sí. Sí, esa es la preocupación. El hecho de que ciertos cultivos se puedan sembrar en siembra directa, ha favorecido mucho a mantener una biodiversidad. Claro. Interesante. Seguro. Bueno, ahí un poco, digamos, está, más allá de prueba científica o no, está demostrado, ¿no?, el tema de la lombriz, el desarrollo y tantas otras cosas. Y además, otro dato, por ejemplo, los cultivos resistentes a insectos. Es tan específico el control que vos tenés un efecto muy, muy neto sobre esa plaga que querés controlar y no sobre otros insectos. Claro, claro. Entonces, realmente, estás protegiendo la biodiversidad en términos de insectos. Seguro, seguro. Y este tema de los insectos, digamos, positivos o que pueden controlar a otros. Exactamente. ¿Debería ser en menor escala, en todo caso, y no en un cultivo como la soja? No te entendí la pregunta. Digo, este tema de los insectos benéficos, ¿estamos deterrando esto o puede haber prácticas? No, en realidad, en realidad, los cultivos transgénicos respetan a los insectos benéficos porque no tienen ningún efecto deleterio sobre ellos. Claro. Ningún efecto nocivo. Claro. Entonces, es muy importante porque a veces uno puede llegar a usar otro insecticida que puede tener efecto. Sí, sí, tal cual, en todo. Entonces, es una herramienta mejor. Claro. Bueno, y esto de alguna manera, Argentina, decís, está bien posicionada en esto. Bueno, ¿qué eventos se pueden venir, digamos, próximamente hablando de esto? Bueno, ¿cómo salió en el diario? Estábamos esperando ansiosamente algunos desarrollos locales y además un poco de variedad sobre los cultivos. Bien. Como decíamos, la caña de azúcar, la papa y aquellas posibilidades y herramientas que nos permitirían rotar los principios activos de herbicidas, por ejemplo. Claro. Y el tema de economías regionales, ¿no? Estás hablando de economías regionales que es una cuestión no menor, digamos. No menor. El tema de la caña es muy fuerte en ese sentido y esperemos que llegue, esté rápidamente marcado. Gracias, Gabriela. Gracias a ti. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela.